Usted, maestro, es un ejemplo enorme para todos los que venimos en el camino. Yo creo que no hay artista que no desearía tener una carrera como la de usted, que sea de muchos años, de una vida entera, en la que uno sea respetado, admirado, pero sobre todo querido. Eso es lo que tiene usted y es lo que se ha ganado. Muchas felicidades por ese cargo de hoy. Bueno, y gracias a los que nos ha ganado, y su música, especialmente en su corazón. Para mí, estar esta noche en el que me dijeron, quise estar y no perderme, por venir a celebrar toda esta carrera, pero sobre todo la persona, que si es que cabe, es todavía más grande que el artista. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, y quisiera, si me permite no ser solo yo quien cante esta canción, porque esta canción ya no es solo de una persona, es de todo México y es de todo aquel que la escuche. A vivir. Esto es Big. 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 No tengas tiempo para sentirte despedada Siente correr la sangre por tus peces Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro día Y echa tu baña a la tierra ¡No vengas! Abre tus brazos fuertes a la vida No ríes nada a la medida Del cielo nada te caerá Te vas a decir feliz con lo que tienes Que me libera la medida de esa vez De que luchando no hubo miseria Y cuando llegue al fin tu despedida Te vas a decir feliz con lo que tienes Te vas a decir feliz con lo que tienes Te vas a decir feliz con lo que tienes Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Por haber conseguido lo que tienes Porque viviste hasta terminar Y en tus brazos fuertes a la vida Te vas a decir feliz con lo que tienes Que me libera la medida de esa vez Luchando no hubo miseria Que me libera la medida de esa vez Por haber un沒 человек Te vas a decir feliz con lo que tienes Que me libera la medida de esa vez Que me libera la medida de esa vez Lucha por lo que tycker así Que me libera la medida de esa vez Te vas a decir feliz con lo que tienes